que hicimos ayer, pero a ver, vamos con Jorge, pásame esa entrevista, Cinte, por favor. Ya está. Ah, ¿ya la tienes? Sí. Vamos, entonces, ¿por qué te piensas dar golpes de pecho? Porque soy una profesional, ya sabía que le ibas a pedir. Unos golpes de pecho de, ¿a quién no la voy a entrevistar? No, yo no, a mí que ni me hable para pedirme entrevista por luego, así que no. Y nada de bajar de peso. No, yo para eso tengo mi doctora. Bueno, ¿y cómo vas? Ay, no he ido. A ver, vamos con Jorge Salinas, lo que dijo ayer en la empresa Televisa, para la cual está haciendo una telenovela. Adelante Salinas. Reiter nuevamente, no tengo ninguna relación extramarital, ni la he tenido. Me parece que ahí está un video que seguramente la revista Televisa. Yo no tengo nada más que decir. La relación que tuve con la doctora es única y exclusivamente profesional desde hace año y medio. Como tal, debo de tener, pues, calma, tranquilidad y sapiencia. Por eso me esperé a esta rueda de prensa, porque yo sabía que iba a ocurrir. Digo, ese video, esas fotos, fueron desde antes de Navidad. Pues no sé quién te lo haya informado. Ok, pero sigo viviendo en mi casa, sigo viviendo con mi familia. Y pues nada, eso es todo lo que tengo que decirles. No me gustaría dar ninguna declaración a nombre de mi esposa. Yo creo que sería ella quien tendría que responder. Oye, veo muy bien a Salinas, ¿no? Se ve bien guapo. O sea, muy tranquilo. Sí. Mira, la gente que está en terapia. La gente que va a un grupo de ayuda. La gente que está enamorada. La gente que se pone a dieta. La gente que deja de tomar alcohol. La gente que se ve mejor. Exactamente. Y Jorge se le nota. Y es la gente que va a tener más, pienso yo, si Dios le presta vida. Y su talento lo avala. Más vigencia y más tiempo. Ahora es que, más tiempo de permanencia en los meses. Y se nota además la diferencia, ¿no, Gus? El hecho de las terapias que digo que cómo ayuda. Te digo que cómo ayuda la terapia. Y a ver a Jorge Salinas así, hablando de un tema tan delicado. En otras ocasiones, bueno, se les hubiera ido encima a todos. Pero ahora verlo así, hablando, pues, tan honesto. Quizá que no creo pensar. Aquel Jorge Salinas que salía corriendo. Aquel Jorge. Mentando madres. Porque lo hacía. Sí. Y yo. Agresivo. Yo la vez que hablé con Salinas. En una boda. Me abrazó Salinas. Y me dijo que estaba muy bien, muy contento. Y que todo se lo debía a Elizabeth. Y Elizabeth no estaba ahí, Elizabeth estaba por allá. Que aparte es una mujer encantadora. Sí, esa toda. Sí. A toda parte, guapa toda. Sí. Entonces, lo vi muy bien, muy cariñosos. Salinas. Más cariños. Gracias.